Hola como están en esta ocasión veremos como flashear este teléfono, un Blue C5-C-014-L. Primero descargamos y descomprimimos la ROM. Lo pondré en cámara rápida, para no hacer muy largo el asunto. Ahora abrimos el SP-D-Flash Tool. Y le damos al primer apartado de izquierda, a derecha, es decir al primer engrane. Buscamos la carpeta que descomprimimos. Y buscamos la ROM. Algo muy importante. Este dispositivo solo se flashea con la versión 19.0.0001. Con todas las otras versiones me salto error. Haré un vídeo con todos los errores que me saltaron a la hora de flashear este teléfono. Ok solo esperamos que el programa cargue la ROM. Cámara rápida. Ahora conectamos el teléfono con la batería. Primero conectamos el cable a la PC. Y luego presionamos el botón de subir volumen. Y con el botón presionado conectamos el cable al teléfono. En este punto ya tienes que tener los drivers SP-D instalados. Disculpen la falta de luz, lo que pasa es que ya es muy tarde. Error de principiantes XD XD. No presione el botón de inicio del flash XD XD. Es el tercero de izquierda a derecha. Es decir el que está justamente en el centro de todos. Ahora si. Que diferencia. Solo esperas con mucha paciencia. Que termine el proceso. Que termine el proceso. Que termine el proceso. Gracias por ver el video. 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 Gracias.